Sin paro, sin paro Oye, por allá hay unos pichoncitos Se me hizo el día Uy, 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 esa mami rica Oye, aquí se me hizo el día, chico Aquí, paga piso Baja, me voy a dejar No me vea, que no me vea Uy Oye, están bien cargaditas Oye, se ven que son finas Esa guayaca, oye Uy, amiga mami rica Apoya la causa, mami Bajate con ese celular o si no te clavo el chuso, mami Ella, ella tiene un celular Oye, oye, dame tu celular Amiga, ya saben No, mi celular no, yo doy mi virginia para el celular No doy mi virginia para el celular Oye, amiga, no Déjate de nota, yo solo quiero celular, mami Toma, toma, toma Ya, no nos hagas nada No nos hagas nada Dame tú, dame tú Uy Miso Venga, venga Venga Que inutilidad tan grande ¿Qué le pasa, mujeres? ¿Por qué estarán gritando tanto, Diosito? Por Dios, que no hay un hombre que les haga el favor así como uno, Diosito Todos le piden a uno Vamos a ver qué pasa, un par de locas Ayúdenos, no ve que nos acaban de robar, estamos, llámale, llámale y no viene ¿Quién? ¿Qué? ¡Usted, pues! ¿Y qué pasó? Nos acaban de robar, no ve, nos robaron las joyas, todo Se va, se va el ladrón, se va, apúrate Vaya, vele ¿Y por qué no lo siguen? Porque usted es la autoridad Ah, cierto, cierto, ve, mil disculpas Ayúdenos Espérate, espérate, tranquila, señorita No se desesperen Muévase Espera, voy a hacer el parte Pero ayúdenos Oiga, oiga, niña Pero para hacer el parte yo necesito una iniciativa ¿Iniciativa de qué? ¿Ah? ¿Esa iniciativa? ¡No le has robado todo ya! Pero Ya tranquila, ya le voy a ayudar Ayúdenme Aquí está la fuerza pública para ayudarle Para colaborar Ya se fue el ladrón Tranquila, ya vamos a asegurar Ya sabe que, sabe que, tome, tome Ah, rápido, espérate, que se nos lleva todo Oiga, niña, ¿sabe qué? De la central me dice que todavía falta una comisión más El ladrón ya se fue, amiga ¿Qué es esto? ¿Esto? 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 Ya Pero, madre, sí Ya no tenemos nada más Oiga, niña, ¿sabe qué? Lo que pasa es que me dicen de la central que ya no hay como recuperar el celular ¿Pero cómo? Son dos celulares ¿Sabe qué? Hagamos una cosa Mejor, vamos a la patrulla A ver si lo buscamos al ladrón Pero, nos garantiza que lo atrapa Si lo atrapa, se fue por ahí Sí, sí, yo lo voy a atrapar No, sí, eso Ya, tranquila, estoy muy bien Tranquila, es que estoy muy bien Ahora sí, tocó operativo Ordeñe Odeñe 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 Odeñe